Incluso analiza las referidas al propio programa, comienza a diseñar la idea de cómo perfeccionarlo, porque habíamos dicho que el programa había llegado para quedarse, porque es expresión de lo que está aquí, de lo que dijo el general de ejército, yo partido, yo gobierno me metería en cualquier problema injusto que afecte a nuestra población. Y esa es la esencia de este programa. Y yo leí algunas opiniones y se me ocurrió traer las opiniones de hoy, de hoy lunes. Yo traigo opiniones del pueblo que se resumen de un mes, que se preparan para la temática que se va a discutir, que son las que traigo relacionadas con la actividad de la industria alimentaria, el pan, y otras producciones de la industria local alimentaria. Pero quise traer una selección de opiniones de hoy, y las que salieron en el día de ayer, mejor dicho, se resume con un día de antelación, que se recueve por el sistema del partido. Dice que a Federico, los que rinden cuenta en el programa de los miércoles, están echando mentiras. Yo creo que ese no es el propósito del programa, pero en este espacio no tienen cabida los mentirosos, ni los doble moral, ni los falsos dueños. Por tanto, le pedimos al pueblo también que cuando conozca a alguien que está diciendo mentiras, no lo diga con nombre y apellido, que le aseguramos que no habrá impunidad, y que seremos implacables. Aquí el propósito es darle una oportunidad a que todo el mundo revise, controle, transforme los problemas, igual que le dice unos días que para aquel programa, si la vida no va a cambiar. No, sí va a cambiar. Sí está cambiando. Y sí problemas que se conocían de una manera, el pueblo ha ayudado a profundizarlos más, y la exigencia de los propios responsables ha hecho que se comiencen a transformar. Y comiencen a cambiar, porque nosotros estamos comprobando lo que se está discutiendo en cada programa. Casualmente dice el pueblo ayer que el pan de la panadería cacique guamá no está bueno, que por qué la carácter básica siempre el frijol es negro y no hay de otro, que los primeros días todo era maravilla en el bulevar de la Torpicrema, pero ya no hay helado, dice el pueblo ayer, que ahora tenemos cremerino, tenemos helado, y lo vuelve a repetir en el día de ayer, que hay que seguir velando los revendedores de galletas en el mercado ideal, que los carretilleros siguen sin ponerle el precio a los productos que venden y no pasa nada, que ahora se dice que a los vendedores de pan los van a eliminar, que por qué sacan tan pocas colonias con tantas personas que queremos comprar y todas se las llevan los merolicos y después las revenden y no hay enfrentamiento, que es imposible al restaurante 1513 la comida es recalentada, el arroz con pollo le echan agua para decir que es a la chorrera, eso se escuchó en el paseo, aquí tengo, por eso tengo invitado aquí a la subdirectora general, a la directora junta del grupo empresarial de comercio, al director 1513, al administrador y al administrador del viajero, porque este programa tiene la flexibilidad que le vamos a dar para atrás también, aquí hay cosas que vamos a discutir, aunque no sea el tema central, siempre habrá un espacio, unos pequeños minutos para preguntar dos o tres cosas de las que ya vimos, como expresión de control y comprobación de lo que estamos diciendo, la cubana a las 8.45 ante meridiano, va a reservar para la comida y ya no alcanza las reservaciones, las torres están quedando muy lindas, hace falta que el servicio sea bueno, qué bonita están quedando las torres, aunque se han demorado, no siempre los recursos están a la mano, yo creo que una buena intención, ahí yo chequeaba esa obra, lleva seis meses de ejecución, hacer esa maravilla en seis meses, pudiera hacerse en tres, con todos los recursos, yo creo que es una expresión también de que se está combatiendo por encima del bien y del mal, se están haciendo cosas lindas en la provincia, pero hay que también atender el tema de la vivienda y el transporte, yo creo que una buena información de la vivienda se dará en algún momento en un espacio como este o a final de año en la conferencia de prensa que tiene que dar cada director para que el pueblo conozca cuál es la política de la vivienda del país, en el paseo General García los revendedores son dueños de todo lo que sacan en las tiendas para enriquecerse a costa del pueblo, frente a las novedades sigue el negocio ilícito de los productos que acaparan y no pasa nada, ¿cuándo mejorarán las calles el reparto de este reparto? Esto es terrible, es el Siboney, los CDR para cualquier actividad no avisan y si no lo hacen y si lo hacen el mismo día en Pedro Pompa, en la escuela de la Vega hay un asistente y no hay maestro, qué buenos tuvieron los planteamientos que hicieron la asamblea de rendición de cuenta, es bastante la demora y el maltrato para obtener el resultado de una biopsia, se comprometieron a echarle piedra a las principales calles y no lo han hecho, ¿por qué no lo dijeron si no lo iban a cumplir? Eso es en Pedro Pompa, yo creo que el programa de mejoramiento de las calles que se habló tiene un alcance financiero, no todos con asfalto, es para evitar que la gente esté en el fango, pero no se hace la noche a la mañana sin dejar de tener razón, tiene razón, tiene razón en el reclamo, no en que el compromiso esté incumplido, pues es un programa que no sale todo el mundo al mismo tiempo, entonces, ¿para qué la asamblea de rendición de cuentas si no se cumplen las cosas que se le dicen a la delegada no rinde cuenta a la delegada? Yo creo que nosotros tenemos que saber que la asamblea de rendición de cuentas del delegado ante sus lectores es de su gestión, pero son otras entidades las que tienen la responsabilidad de resolver o explicar los planteamientos para no satanizar a los delegados sin quitar la responsabilidad que ellos tienen y dice también por aquí que hay una crisis extrema con el agua, la corriente, el camino y eso a nadie le importa en la vega, las mangas, tema que mandaremos a revisar. Así hemos hecho una selección de las opiniones y así se comportan algunas de Manzanillo, de Niquero, de Jiguaní, que son los municipios que estudiamos hoy, pero definitivamente yo quiero escuchar si la del 1513 es verdad, que opinión tiene el administrador que vaya al micrófono y que diga el administrador del viajero que ha hecho después del programa de la calidad de los servicios de gastronomía. Son entonces los primeros minutos de nuestro programa perspectiva para revisar también y virarnos a dos programas atrás cuando analizamos también en dos espacios la calidad de los servicios del comercio y la gastronomía en nuestra provincia de Granma. Escuchemos entonces el criterio que tiene o la respuesta que tiene al pueblo y a la máxima autoridad política y gubernamental de Granma el administrador del restaurante 1513. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo explicarle que no es menos cierto que ese rumor existía de que en el 1500 se vendía el arroz recalentado. Eso fue un trabajo con un seguimiento a raíz de que yo me incorporé al 1500 porque ese era el rumor de toda la población. En 1500 el con gris recalentado y el arroz con pollo recalentado. Yo le puedo asegurar al secretario que eso hoy no es así. En el 1500 se elabora el arroz del almuerzo, el arroz del turno de las 6 de la tarde y el turno de las 8 de la noche porque nosotros trabajamos por reservaciones tres turnos al día. Yo creo a nosotros placer tu respuesta. Parece que en un momento hubo algo. No, si es así. Estarías tú o no, pero lo hubo. Es así. Que hoy esté resuelto, el pueblo dirá la última palabra aquí. Y nosotros y usted el grupo que tiene comprobado la dirección, el vicepresidente que atiende la administración y el vicepresidente que atiende la tarea. Lo que no podemos permitir, Yonel, eso no debió ocurrir en ningún lugar, pero mucho menos, mucho, mucho menos, donde se han hecho cosas de lujo, donde se le ha puesto dinero para que después no funcionen correctamente. Volvemos, volvemos al combate. El administrador del viajero. Vamos a escuchar, aquí realmente cuando se hizo el primer programa sobre la calidad de los servicios, del viajero, fue una de las unidades donde mayor cantidad de quejas se publicaron a partir de la situación que tenía esa unidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se ha hecho en el viajero? En el viajero se ha revertido casi totalmente la situación que allí se presentaba. Se tomaron algunas medidas y hoy la opinión del pueblo ha sido distinta, las críticas se han asimilado, se ha hecho un trabajo grande, profiláctico con los trabajadores, con el servicio, se ha buscado el mobiliario, se buscó o se nos facilitó por parte de la empresa los utensiliarios que necesitábamos y ha habido un trabajo bastante mejor, en bastante mejoría. Nos ha mejorado, hemos tenido otras condiciones y una respuesta de los trabajadores. Correcto. Bueno, eso es lo que se espera de cada análisis aquí. Tiene que haber transformación, igual que las llamadas que veo que hay una cantidad, eso también se está controlando por la dirección del gobierno, la oficina de atención a la población, por la del partido y tienen que dar respuesta a los organismos de qué, de la visita, del contacto con cada uno de los pobladores de nuestra provincia que llamó aquí al programa. Nos va quedando un tema, secretario, el referido a que no hay helado en la cremería del parque. Sí, yo el helado, hubo dos programas en la televisión que nosotros tuvimos, lo pudimos ver relacionado con el helado y la idea incluso de los medios y los propios compañeros que tienen esa responsabilidad, la dirección de la empresa, es un tema prudencial volver sobre el tema del parque, del tema del helado, los suministros, los sabores, y la calidad. Por tanto, se espera de un espacio de tiempo para hacer de nuevo un análisis. Y llamar la atención que no la ley en Manzanillo dice que el sábado por la noche en el pancón solo había pan con jamón y refresco por lo que es muy pobre oferta. Allí nosotros le dimos la reunión porque nos estamos ocupando todo lo que se hace nuevo, ponerlo, darle puesta en marcha, no inaugurarlo, ir modelando el funcionamiento porque se hace la obra civil. Demanda un equipo, se busca el equipo. Nos reunimos con los trabajadores, le escuchamos todas las inquietudes que existen para resolver el problema para que funcione bien. Y ahí en el pancón después de la reunión no quedaba nada que resolver que no fuera a trabajar, por tanto también eso hay que depurarlo. Hay que depurarlo y traerlo aquí al próximo programa la explicación del pancón de Manzanillo por una reunión que dimos ahí todas las autoridades de la provincia. Entonces, esto es parte del programa, volver atrás, a recontrolar las cosas que se han dicho, cómo andan y qué dice el pueblo. Y eso demuestra también que el programa se hace para cambiar, no para que la vida siga como dice la vieja canción, para que la vida siga igual. Gracias secretario, gracias también a los directivos de las unidades del comercio y la gastronomía. Les invito a ver y para adentrarnos ya en el tema de la calidad del pan estos criterios de la población a propósito del tema de hoy. Perspectivas. Buenas tardes, ¿me puede decir qué opinas de la calidad del pan? La calidad del pan a veces está mala, no sé si es producto de la materia prima, pero es pecho. Está como Paulito porque es un día arriba y un día abajo. Si la harina está buena, el pan sale bueno. El pan en mala calidad. En algunas ocasiones sale el pan bueno y le echan las culpas a la harina, ¿no? Perspectivas. Criterios de la población acerca de la calidad del pan. Caridad Santi Esteban de la calle Senea en esta ciudad de Bayamo dice que el pan no se puede comprar al otro día porque realmente no se puede comer y no hay una razón que pueda explicar esto. Debería existir la mayor sensibilidad por parte de los administradores y de las panaderías para que al otro día el pan en la mañana uno se lo pueda comer. Primeramente, hablar de la calidad del pan. Josué Batista, calle 26, reparto Manopla. Quiero decirles que el pan, o sea, los productos para hacer el pan ya llegan vencidos. ¿De qué forma puede salir un pan con buena calidad? También la mayoría de las veces llega la harina tarde porque según dicen que no hay transporte y son tantas las horas, o sea, a las tantas horas de la noche es que llega la harina y a esa hora imagínese usted. Una respuesta sobre esto es lo que esperamos. Nada más llegan las cosas temprano cuando ellos saben que hay una visita. Edis Nuris Hidalgo Medel, calle 15, reparto Manopla. Soy consumidora de la bodega El Rápido, unidad 3402, ubicada en la calle 4, esquina 15 del reparto Manopla. Esta unidad tiene más de 4.000 consumidores y estamos cansados de reclamar la mala calidad del pan. La llegada tarde del mismo que se queda sin comprar el pan más de la mitad de los consumidores. Otra queja acá es de Magalys Peña Ávila de la calle 16 del reparto Ciro Redondo. Yo hice un resumen de la carta de ella. Se queja de la panadería del valle. Las bandejas con las que hacen el pan allí no sirven, son viejísimas, están llenas de hoyos por donde quiera, las tienen amarradas con alambre, los carros o burros para poner las bandejas, la mayoría no tienen ruedas y están rotas. Se queja de la calidad o las condiciones para elaborar el pan allí. Pero también tenemos una muestra y lo vamos a ver ahora de dos panes que trajeron los televidentes a nuestro programa. Este pan que está aquí lo voy a poner en la mesa para que los televidentes lo puedan ver. Ese pan lo trajo a nuestro programa un televidente que lo compró en la panadería. Este fue hecho en la panadería de las novedades. Un pan del que se comercializa e indivisa. Lo trajo Rafael García. Evidentemente ese pan no tiene la calidad que debiera tener. Y este otro pan especial, claro, fue comprado el viernes pero el televidente lo trajo el mismo día, apenas lo compró. Es de la panadería especial, lo trajo Florencio Castellano Castellanos de la calle 24 del reparto Ciro Redondo adquirió ese pan que le costó 3 pesos con 50 centavos el pasado viernes 30 de noviembre en la panadería de la calle 6 entre 19 y 25 del reparto Manopla. Evidentemente aunque el pan ahora está viejo pero cuando lo trajo tampoco tenía la calidad que uno espera para pagar un pan de 3.50. igual tengo un mensaje en el teléfono que lo hizo llegar un televidente trabajador de la gerencia Artex donde se explica y es una duda que tienen muchas personas de la población porque si el pan especial no se hace con la materia prima que lleva hay que seguirlo pagando al mismo precio cuando la calidad no es la misma. Vamos al diálogo con José Rafael Fontanal director de la industria alimentaria en nuestra provincia de Granma Fontanal quisiera que en los primeros minutos y de manera breve usted sintetizara bajo que condiciones hoy se hace el pan nuestro de cada día Si, buenas tardes a todos los los vallameses y a todos los gramenes y a todos los que están presentes en el estudio en la tarde de hoy Si, primeramente la industria alimenticia en Granma produce todos los días productos derivados de la harina como panes, galletas repoterías que es nuestro objeto social y para eso contamos en la provincia con 14 unidades empresariales de base uno en cada municipio que nos posibilita la calidad de tener un control diario de lo que va pasando en cada uno de los territorios Yo coincido con cada una de las opiniones emitidas por la aprobación en el día de hoy creo que sí creo que la industria alimenticia debe seguir trabajando con mayor compromiso con el pueblo ahora que cada una panaría todos los días elaboren el pan con la mayor calidad que se puede hacer Es difícil explicar el tema de la situación que presenta la industria alimenticia con el tema o con la materia prima fundamental que es la harina de trigo una harina de trigo que proviene del municipio de Santiago de Cuba que hoy tiene serios problemas tanto técnicos como en la distribución de Santiago de Cuba hasta la provincia y hoy la cobertura se ha mantenido prácticamente este año 2018 entre un día y cero días es decir que la harina el pan que se va a hacer mañana prácticamente está llegando en horas de la noche la harina a cada uno de los municipios de esta provincia hay un equipo de trabajo dedicado a garantizar que al menos el pan llegue todos los días al pueblo gramense en el tema de la calidad que es básicamente lo planteado por la profesión y creo que sí creo que debemos seguir trabajando y en gran medida afectan muchos factores técnicos que en su mente hay una explicación pero hay otro que es lo fundamental creo que aún los colectivos laborales creo que hoy la función administrativa creo que el control que tiene que tener cada cuadro en cada una de las panelías no es así nosotros por los controles que estamos haciendo todos estos días y el sistema de trabajo que nos permite conocer diariamente lo que pasa en cada panería creo que aún podemos hacer con las condiciones complejas que tiene con la mala calidad que presenta la materia prima se puede elaborar un pan con la calidad que aún el pueblo está exigiendo en estos momentos bien, gracias Fontanel por esta explicación inicial dice el televidente Jesús Acosta Rodríguez desde el miércoles pasado al anunciarse que la calidad del pan sería el tema a disertar el miércoles 5 pues el cambio en la calidad ha sido una metamorfosis me pregunto ¿dónde está el cambio? la harina los panaderos cuando pasen unos días veremos si se mantiene la calidad del pan la población está muy al tanto de lo que pasa con la harina porque es que es el pan que necesita para desayunar sabemos que en las últimas semanas se estuvo haciendo pan en la provincia con una harina nacional y que esta no da calidad para un buen pan pero casualmente en los últimos días creo que desde el sábado o el domingo se ha estado elaborando pan con harina importada harina de nacionalidad turca ¿es así Fontanel? correcto como explica usted y como explica el compañero realmente la calidad del pan hace 4 o 5 días vayamos a tener un resultado positivo no es solamente por lo que plantea la población del programa es creo que también la provincia cuenta con un nivel de harina para otra para otra emisión que se ha ido liberando a la provincia que esta harina es de importación que realmente la calidad del producto define si la materia prima la calidad de la materia prima es buena el resultado final del producto que ahí siempre va a ser mucho mejor bien gracias Fontanel para no echarle toda la culpa a la harina ni toda la culpa a los panaderos vamos a seguir nuestro diálogo en perspectiva secretario a ver yo creo primero que todo que estamos discutiendo una de las actividades más importantes de la provincia las producciones de la industria local alimentaria que no solo es el pan no solo es el pan son otras producciones que forman parte de las ofertas de alimento a nuestra población estamos discutiendo que le llegue alimento con más calidad al pueblo y uno tan importante como es el pan y el análisis tiene que ser profundo porque esta situación tiene que transformarse si le echamos toda la culpa a la harina estamos equivocados pero equivocados y si le echamos también toda la culpa a la entidad a los administradores de los panaderos creo que también pudiéramos ser injustos en algunos casos la situación de la entrada de la harina de la provincia el suministro de la harina de la provincia le ha puesto una dinámica a la actividad de pan y dulce por decirlo de alguna manera una dinámica que yo tengo que decir que los compañeros de la dirección de esta empresa encabezado por el compañero Fontanal y la experiencia adquirida en esta tarea por el vicepresidente Harold que atiende la actividad de distribución en la provincia ha hecho posible que esa harina que entra todos los días sea de una calidad o de otra se distribuya en horas de la noche y la madrugada hasta todas las panaderías de la provincia y impone una dinámica también a los que allí están a administradores maestros panaderos para que llegue el pan diario a nuestra población yo creo que eso también pasa ha tenido irregularidades no eso no ha sido un reloj eso ha sido la estrategia de trabajo pero el día que se ha roto ese camión que va para la costa el día que se ha roto la distribución ha llegado tarde el pan a la población hay días que se ha pagado con atraso tema que nosotros seguimos todos los días con un parte y lo que quiero transmitir es que es un escenario de muchas complejidades en el que se trabaja pero no podemos decir que todas esas complejidades que pudieran poner una dinámica la que da el pan es la única causa porque hay panaderías que ni con harina ni de Turquía ni de otro país la hacen buena hacen bueno el pan y el pueblo está diciendo aquí en estas opiniones aquí hay 91 opiniones del pueblo yo en él 91 opiniones del pueblo que refieren eso y voy a leer algunas pero quiero volver a la idea anterior el pan de grito de yara mejor un día y el resto es malo no importa la marca la harina porque hay preguntas que hay que hacerse si la harina es una parte del componente del pan y el resto de las cosas se las estarán también utilizando correctamente y muchas veces hemos dicho hay que responsabilizar al administrador y a los turnos que elabora el pan responsabilizarlo porque yo creo que hay gente de muy buena calidad es lo que caracteriza mayoritariamente este sector pero tiene que multiplicarse el compromiso porque con una harina de una calidad determinada porque aquí todo el mundo tiene que saber también que la harina no es de calidad todos los días no porque la revolución quien quiera es que hay limitaciones reales financieras y lo he explicado para veces aquí y no siempre se puede adquirir la harina que nosotros necesitamos y que se merece el pueblo pero también he dicho que el pueblo tiene mucha madurez y mucho compromiso con la revolución y tú le explicas que la harina no es de mucha calidad y el pueblo lo acepta el pueblo lo que no acepta es que no se haga un pan con ese nivel de materia prima que pueda alcanzar los estándares de calidad requeridos para consumirlo porque entonces se pierdan otras cosas se vendan otras cosas de manera incorrecto está muy mala calidad el pan estos días no hay quien se lo come en cauto cristo para comprar galletas hay que tener una suerte la cola es inmensa a pesar de que abastece más de una vez en vayamos no entiendo por qué las panaderías si la harina está buena sale un pan tan malo pero aquí el pueblo está diciendo que hay panaderías que hacen pan malo bueno en las condiciones que sean y con la misma harina hay otra panadería vecina que no lo logra entonces ¿qué estamos discutiendo? y estamos discutiendo con los responsables la dirección de la empresa los directores municipales y los administradores aquí tenemos con nosotros a Miguelito director de la unidad empresarial de base Bayamo Miguel Rodríguez Chávez Miguelito hay varios criterios del pan en Bayamo por ejemplo Juana Fernández el pan que nosotros consumimos en el entronque de Boicito tiene muy mala calidad ¿por qué razón? desde el momento en que el primer secretario anunció el tema esta semana mejoró la calidad del pan sin embargo meses y semanas atrás la calidad era pésima eso lo dice una consumidora de la panadería del reparto La Unión y bueno Isabel Estrada del horno se queja por la llegada tarde de la harina cuestión que ya se explicó ¿qué chequeo se hace con las panaderías? ¿qué está pasando en la panadería de La Unión? que hay tantas quejas de esa panadería Buenas tardes Buenas tardes secretario del partido los demás que nos acompañan y a nuestro pueblo de Gramo realmente coincidimos con el criterio de población porque además tenemos sistemas para saber qué dicen del resultado del trabajo nuestro porque está creado el mecanismo de control y decirles que cada criterio opinión que nos llega somos bastante responsables oportunos y rápidos en dar la respuesta coincido con las opiniones que se han vertido aquí y otras más la unidad básica y la dirección de la empresa si tiene sistema de chequeo control en horarios diurnos nocturnos para chequear y controlar la calidad del pan y debo decirles que si se han detectado situaciones similares a las que opina nuestro pueblo y otras e incluso de mayor envergadura que se han hecho las análisis correspondientes quiero decirles que no nos hemos quedado con el problema sabemos que todavía no está resuelto en su totalidad pero si se han depurado y se han adoptado medidas disciplinarias con aquellos que de forma reincidente coinciden con este mal trabajo desde separación de compañeros de sus puestos de trabajo tanto desde el punto de vista de trabajadores operarios o maestros como de administradores en determinados momentos hemos llegado a tomar decisiones de desintegrar brigada completa lo hicimos y no quisiéramos ser reincidentes y creo que el resultado dio en la 485 y debo decirles que hay una unidad que por el control del chequeo que nosotros estamos haciendo precisamente lo voy a decir en vivo aquí ya está colegiado con nuestra dirección de la empresa en la unidad del valle no es que no le vamos a dar contenido del trabajo pero vamos a desintegrar íntegramente las dos brigadas de trabajo porque el criterio la opinión de la población los delegados y el chequeo que estamos haciendo nosotros amerita hacer ese resultado del trabajo por tanto yo si coincido estamos todavía aún insatisfechos de resultados pero guardeo chequeo control por parte nuestra y la dirección de la empresa existe y va a continuar por nuestra parte bien gracias Miguelito ya tenemos la primera respuesta a todas estas quejas de la población gracias Miguelito quisiera que se acercara al micrófono el administrador de la panadería La Nueva de Bayamo Panadería La Nueva de Bayamo o la nueva la especial disculpe la especial Panadería La Especial de Bayamo ajá acérquese al micrófono hay varias llamadas telefónicas con quejas de esa panadería pero voy a coger una sola dice Joaquín Capote 33 años vive en la calle 26 de Julio reparto Ciro Redondo mi inquietud es la siguiente el pan de la panadería La Especial que lástima que tenga ese nombre pues es el nombre nada más es el pan más malo que me he comido en mi vida lo que dicen las dependientas es que la harina es mala pero queda por ver porque es que aquí no se le echa ni el aceite ni la sal ni el azúcar ni nada de lo que lleva esta panadería hay más criterios pero sería bueno que usted me hablara ¿por qué hay tan mal criterio de la panadería que usted administra? Yonel yo primeramente quisiera preguntarle de cuándo es ese criterio bueno esta es una una llamada telefónica que llegó aquí al programa mire no pero pero eso es lo más importante no yo voy a explicar yo te digo tú quieres buscar cuándo es el criterio para tener un referente para el análisis pero lo más importante no es eso tú sabes lo más importante si usted asume que esa llamada tiene razón y lo revisa todo y transforma el problema y si lo hace regular lo hace bueno y si lo hace bueno trata de hacerlo mejor no por eso le estoy preguntando porque hace un tiempecito para acá se han tomado esas medidas y yo he ido a todas las reuniones de asamblea de delegado y no se ha planteado problemas se planteó el problema de la estabilidad del pan en el mostrador por varios motivos uno es la llegada tarde de la harina otro es que a veces se rompen unas panarias nosotros y tenemos que ofertarle pan para que no haya lío pero todavía bueno si es así pueden ir a ver la calidad del pan que ese pan que no hay quien se lo coma si yo me como todos los días ese mismo pan y le he dicho también a los compañeros que han presentado alguna queja que vayan se personen conmigo no obstante como política del programa usted se queda con el nombre del televidente que llamó y con su dirección particular y usted mismo es el encargado de dar la respuesta a ese televidente no obstante tome a pecho la sugerencia que hace el secretario del partido no si si yo la voy a tomar a pecho pero el pueblo no se equivoca está bien gracias gracias a usted quisiera que fuera el micrófono también el director de la unidad empresarial de base de manzanillo Jorge Torres porque perspectiva es más que vayamos y el pan llega a todos los municipios de la provincia de Granma y en el caso del manzanillero Jorge quisiera que cuando llegara el micrófono pues nos diera nos hiciera una especie de ultrasonido al pan de manzanillo es tan bueno el pan que se hace en manzanillo todas las unidades manzanilleras hacen buen pan no hay quejas que criterios llega a través de atención a la población a la unidad empresarial de base de manzanillo Jorge buenas tardes buenas tardes al secretario del partido y a los demás compañeros que se encuentran aquí con nosotros en este programa bueno decir que nosotros tenemos como política de manzanillo tratar las opiniones del pueblo y sucede como sucede en la mayoría de la provincia si hay opiniones negativas las trabajamos diarias hay panaderías que por si hacen pan bueno otros lo hacen malo y estamos trabajando un sistema de chequeo diario hemos tenido que separar varios administradores varios maestros porque en realidad como explicaba el director provincial lo que hay que explicar a veces al pueblo cuando hay una harina quien tiene alguna dificultad hay que explicar porque solamente no es harina es el trabajador o sea el maestro que es el que dirige el proceso productivo que siempre no no hace lo que está establecido y caen estos problemas pero con harina malo como decía el director provincial si se hace un pan bueno lo que hay que chequear controlar y ir más a la base los equipos de trabajo y no tener compasión con aquel compañero que por una razón o otra nos haga nos haga sentir mal a la población pero a ver yo creo que esto no se le puede dar mucha vuelta pues aquí de los que estamos ni la dirección del gobierno la máxima dirección del gobierno que está aquí ni yo que represento la máxima dirección del partido de la provincia puedo asegurar ante las cámaras al pueblo que no va a haber que siempre habrá harina de calidad o de un tipo o de otro no se lo podemos asegurar la responsabilidad de ustedes con un tipo de harina o con otra asegurar con el maestro panadero un pan que logre la calidad aceptable para el consumo de nuestro pueblo y en eso tributan muchos factores organizativos de control de compartir el combate de estar allí con el maestro tiende y eso es responsabilidad de ustedes y de los administradores yo te pongo algunas opiniones de manzanillo dice que el palacio del pan no tiene horario de venta tema que sé que se resolvió por reunión que dimos allí y veo por aquí la administradora el palacio del pan está lleno de socios amigos el pan se termina enseguida pero van particulares y cargan su opinión no ahí está yo digo que las opiniones lo que hay que hacer es que revisarlas fíjate yo pudiera no coincidir porque yo tengo un control del palacio del pan de manzanillo desde que se inauguró pero está la opinión tenemos un palacio del pan pero ahora hay pan aquí y en el resto de las panaderías que cada día el pan de la panadería tiene menos calidad no se puede comer por la peste agrio y amarga ya en las novillas nos deben pan de cuatro días parece un zapato viejo el pan de la panadería la espiga es una falta de respeto a la población parece que el problema del pan va a seguir lo llevan dos o tres días a la bodega el sitio los trabajadores de la panadería frente a la fábrica de ron están en rejuego con los revendedores le dejan el pan a ellos y se ganan un por ciento eso lo dice el pueblo yo de verdad que yo lo más sagrado que hay en este país es la clase obrera lo más sagrado que hay es el pueblo pero lo dicen lo están diciendo yo quisiera que no fuera así pero es una vergüenza para cualquier colectivo laboral a las seis y treinta de la mañana ya no hay pan en la panadería frente a la fábrica de ron todos se lo venden a los revendedores el pan de la panadería de la fe sigue peor quemado y se desbarata sigue muy mala calidad el pan en la bodega que está frente al policlínico policlínico 2 el pan de la bodega del horizonte lo traen un día sí y otro no y con muy mala calidad la panadería del traíno distribuye pan hasta de cuatro días en mal estado entonces ¿qué estamos discutiendo? tú tienes que perfeccionar el sistema de control tuyo tú tienes que perfeccionar la exigencia tú tienes que hacer una discusión diferente todos los días de este tema porque esto hay que quitarle todo lo que es subjetivo yo puedo decir de lugar de compromiso aquí el pueblo Escribano Harold Sobrino y Fontanal está reconociendo panaderías que dicen que el pan es de alta calidad en cualquier todos los días porque el pueblo es sabio lo está diciendo están llamando es llamando para decir no pero en tal lugar el pan es bueno todos los días dice el pueblo que por cada aeropuerto viejo haya la materia prima que haya el pan es de altísima calidad aquí tengo también una carta de Arnaldo Romeo Zamora calle 5 reparto aeropuerto viejo y dice o sea no es una sola carta es decir un solo criterio hay más habla bien de la calidad del pan de la 4 de abril del reparto aeropuerto viejo pudiera incluso ser mejor pero hay muy buen pan el que se hace aquí la única dificultad que vemos es que los trabajadores como tienen la turbina rota hace dos años ellos tienen que buscar el agua en cubos cargarla para hacer el pan pero aún así es un buen pan es un buen pan pero mira dice aquí la panadería de Ojeda todos los días el pan tiene calidad y mencionan alguna entonces yo creo que los responsables son ustedes los responsables son el consejo de dirección provincial los administradores los directores municipales y los administradores cada panadería y cada dulcería no no podemos ir por la tangente de la harina que cuando sea mejor será excelente el pan pero aquí estamos hablando de panes que no se pueden comer que es diferente por tanto tú tienes que revisar el sistema tuyo que es insuficiente que le falta control y que le falta rigor yo puedo decir y tengo que decirlo porque honor a quien honor merece ponte de pie Fontanal Fontanal es director de combate la transformación que está sufriendo ese sector en el orden constructivo y de mejoramiento de las condiciones de las paneras de la dulcería es inédita es inédita eso tengo que decirlo aquí y con un excelente vínculo con los territorios con las autoridades y con los directivos de su propio sector pero eso no quita el otro reto que hay y eso además nos da más derecho a exigir porque estamos mejorando las condiciones de trabajo tiene que mejorar el pan que es el contenido que es la esencia de una panadería o una dulcería y el combate está arriba de la mesa el pueblo tiene razón gracias secretario gracias a Jorge director de la unidad empresarial de base de manzanillo como quiera que la temática del pan trae varios criterios pero no solo queremos quedarnos en la calidad del pan sino que vamos a abordar en los próximos minutos lo que está pasando también con la calidad del pan de la empresa cubana del pan es decir el pan especial vamos a hacer dos programas perspectiva este y el de la próxima semana con esta misma temática pero en la próxima semana Jorge debe traer respuesta aquí de todo lo que ha hecho y de las acciones que se han acometido allá en manzanillo igual Miguelito las acciones que han tenido lugar en Bayamo y Fontanal dará respuesta del resto de las acciones que han tenido lugar en el resto de los municipios de la provincia vamos a hacer una pausa al retorno vamos a conocer y vamos a adentrarnos en la calidad de la empresa cubana del pan soy graduada de agronomía por seguir la tradición de mi familia me incorporé a trabajar con animales de un alto valor genético como joven productora me siento orgullosa con lo que hago no solo por mis excelentes resultados con mi esfuerzo contribuyo al desarrollo de la economía desde el mejoramiento del ganado menor con disposición Gran Matriunfa bueno tenemos con nosotros al compañero Arnel González Fernández director de la empresa cubana del pan la empresa cubana del pan no escapa de las limitaciones de la escasez de harina de la escasez de levadura y que además esta que esté llegando no tenga que ver con los parámetros para el pan especial que se le vende a la población brevemente Arnel bajo qué condiciones están ustedes hoy produciendo pan en toda la provincia Buenas tardes Yunel a usted al secretario al presidente y demás compañeros y a nuestro pueblo que yo creo que esto es un medio y un mecanismo importante para informar al pueblo y también para reconocer dónde están nuestras fisuras fallas y lo que tenemos que hacer para que realmente demos un servicio de excelencia por la cual estamos enseñados hay que decir que nosotros en lo que va de año el Molino de Santiago de Cuba va a dejarnos de darnos por disponibilidad técnica y procesamiento del trigo en lo que va de año 316 toneladas son 190 toneladas menos que el año 2017 y eso ha implicado en Granma que realmente cerca de 3 millones de pesos hoy estemos incumpliendo el plan de venta neta eso es un tema objetivo que como explicaba el secretario ahorita un tema objetivo del país pues el financiamiento y la compra del trigo no obstante la harina que se nos está llegando de Santiago de Cuba además de la tardía y la baja cobertura incluso hace hoy con el cierre de hoy llevamos 39 días del año que prácticamente lo que estamos haciendo es la merienda escolar por muy baja cobertura incluso pasarnos hasta 5 días por mes solamente haciendo el pan de la merienda escolar pero a pesar de ello esa harina que nos llega que tiene varias dificultades y además yo coincido con el secretario que además de la harina y además de la técnica montada que tenemos hoy y que estamos reponiendo incluso en Bayamo que ya estamos trabajando en el tercer montaje y ya montamos media luna los 4 módulos de reposición hay que decir que esto se reconoce en el lugar en el que estamos montando la técnica incluyendo esa panadería que terminamos ayer de hacer el montaje de los equipos nuevos el mejoramiento de la calidad ahora Arnel es para que salga un pan como este que se comercializa a 3 pesos y 50 centavos bueno primero explicarle que nuestro producto lo elaboramos para 12 horas no tiene más es 12 horas después de eso prácticamente pasa a ser un producto no conforme nosotros hemos montado como sistema y estructura de administración provincial el tema de a cada turno 5 y media de la mañana le hacemos la prueba sensorial al pan y el pan que no esté conforme no se puede vender este tema incluso ya sea de hace más de 50 horas además se profesó el jueves y se trajo aquí el viernes pero indiscutiblemente este es un tema que tenemos que reconocer que tenemos que seguir profundizando y sobre todo en lo que decía el alto secretario hay panadería que sale más pequeño bueno en la conformidad del tamaño pero tiene que tener el peso este pan de 350 tiene que pesar 200 gramos es decir el peso es lo principal la mozonética de él que tiene que cumplirse con los requisitos que están establecidos este es un tema que tenemos que decir que en la inversión de la DIC que hemos tenido en estos días no hemos tenido dificultad en las inversiones que se han hecho en el pesaje del pan en toda la provincia no obstante seguimos inconformes con el trabajo realizado seguimos revisando a través de los mecanismos que tenemos montado aquí que tenemos aquí el consejo de dirección en el tema de las visitas opresivas el control integral y del chequeo permanente en los rayos picos donde realmente el pan sale para la venta de la población hay una queja o más bien inquietud de algunos trabajadores por cuenta propia que se dedican a la venta del pan de manera itinerante pero bueno decirle a los televidentes que estos trabajadores por cuenta propia no son trabajadores de la empresa cubana del pan y no hay ninguna limitante para que ellos sigan vendiendo el pan claro si hay una baja disponibilidad de harina y de las diferentes indicadores de la materia prima la producción del pan especial se hace menor y también se le vende menos pan a estas personas gracias Arnel ¿algo más? no, gracias bien, gracias a usted secretario bueno, insistir en varios conceptos hay que estamos discutiendo reitero y enfatizo nuevamente una actividad de extrema importancia para el desarrollo de la provincia imaginemos por un momento que no exista la actividad de pan de la industria local alimentaria de pan y dulce nadie podría amanecer con esa idea y que es una actividad que al igual que el resto de las actividades de la economía está sometida a la realidad económica que enfrentamos nosotros que tiene limitaciones de recursos que tiene de todo tipo financieros materiales pero que si si se puede hacer las cosas mejor aún en esas condiciones y si lo digo no por un lema y si lo digo no por por una consigna lo digo porque cada vez que hacemos análisis profundo se demuestran que hay reservas en el orden subjetivo en la actuación de las personas en la actuación de los cuadros y en la actuación de los colectivos laborales reservas dirigidas a multiplicar el compromiso a controlar más los recursos a mayor disciplina a mayor organización de los procesos a hacer las cosas bien desde el inicio hasta el final a buscar pensamiento creatividad y soluciones a cada problema que yo creo que se hacen pero que hay que multiplicarlas defenderlas y sostenerlas es un sector que está sometido a una reanimación a una reanimación real de mejoramiento constructivo de las condiciones de trabajo estoy hablando de panaderías estoy hablando de dulcerías estamos hablando de fábricas de conserva que se elaboran en el programa siguiente tratarlo y que forman parte de las ofertas de la alimentación a nuestro pueblo y que aún en esas condiciones cambia la imagen y el pueblo expresa satisfacción cuando ve inaugurar obras como el palacio de los dulces el palacio de los panes como las propias panaderías y dulcerías en torno a los mercados ideales en los territorios y eso son fortalezas pero eso es más compromiso también es el mismo análisis que hacíamos con el 1513 si usted mejora la imagen el confort si en otras palabras le pone dinero para un mantenimiento capital y lo deja de lujo de verdad yo creo que los que allí trabajan tienen que multiplicar el compromiso y dejarse justificar el tema de la harina porque el pueblo sigue llamando y diciendo de panaderías que con cualquier tipo de harina hacen pan bueno entonces ese es el primer concepto nosotros no podemos bajo ninguna premisa aceptar ni a la dirección de la empresa ni a los directivos municipales ni a ningún colectivo laboral que el problema del pan está 100% en la harina el problema del pan yo creo que está en la responsabilidad el sentido compromiso que tenemos nosotros de lograr en las condiciones que sean que por suerte se han ido mejorando hacer un pan como se lo merece nuestro pueblo no se pueden descuidar bajo ningún concepto el resto de los productos que se le echan el pan que no tienen que ver con la harina porque también nosotros y ellos han enfrentado hechos directivos en panadería y no es precisamente harina ha sido aceite ha sido levadura ha sido otros productos ha sido azúcar ellos lo saben por tanto la discusión tiene que ir más allá de cualquier análisis con la harina es verdad que esta empresa la principal fortaleza que tiene son sus trabajadores que son de tremenda calidad humana pero esa calidad tiene que tener expresión en compromiso expresión en hacer las cosas mejor todos los días expresión en defender que lo que hacemos es sostenible y se puede mantener en las condiciones que sean nosotros tenemos aquí 91 opiniones del pueblo relacionadas con la calidad del pan pero no solo relacionadas con la calidad del pan relacionadas con temáticas que le preocupan al pueblo como la distribución de galletas como el acaparamiento como la venta de galletas en lugares que por política incluso el pueblo dice reabastecen más de una vez galletas pero la compran los mismos entonces ese es otro análisis y esa es otra discusión igual que las políticas de distribución del pan igual que no tener deuda de pan el pan puede llegar tarde pero no se puede ver pan porque incluso tenemos como establecido que cuando una panadería se rompe ellos tienen un esquema montado que existe otra panadería donde se hace ese pan eso es como norma como protocolo de actuación pero no siempre funciona así se demora el administrador en ver al otro se demora en comunicarlo después que se elabora se demora en trasladarlo y comienza entonces un nivel de insuficiencia que nada tiene que ver con lo que está expresando nuestro pueblo esta actividad es una fortaleza para el desarrollo de la provincia y hay que entrar en una etapa de desarrollo aún con esas limitaciones hay que entrar en una etapa no solo de renovar el confort me estoy refiriendo en el orden civil constructivo sino mejorar equipamiento y tenemos que aspirar a buscar mejor equipamiento importar mejor equipamiento hoy una panadería con equipamiento moderno sobra este estudio para el espacio de una panadería moderna se los puedo asegurar sobra porque es una tecnología pequeña pero de alta productividad y muy eficiente y de mucha garantía de la higiene ahí está el ejemplo de la panadería 485 casualmente anoche yo visitaba la panadería hablé con el maestro panadero con algunos de los trabajadores que ahí estaban esa panadería se reacondicionó y ellos me decían caminamos menos trabajamos más cómodo se trabaja mucho mejor y las condiciones han mejorado notablemente a partir también de todo lo que se hizo allí y que tiene que ver es un digno ejemplo de cuánto se ha invertido mejoramiento de las condiciones de trabajo y que tiene que repercutir en la calidad del pan y era una de las que llevó varios análisis por problema con la calidad del pan del servicio llevó varios análisis esa panadería es importante que el pueblo conozca que hay que defender las políticas tenemos que tener conocimiento de las políticas aquí los números son finitos yo tengo que decir que la gastronomía recibe un nivel de pan no todo el que ella quiera que hay un volumen de materia prima por balance que respalda una producción de harina contra la población contra organismos contra los destinos que están planificados planificados por tanto es importante defender las políticas lo que va en un lugar no va en otro y si aquí concentramos galletas es galleta ¿entienden? y yo creo que todo eso va a tributar a que la cosa a que avance la calidad del pan y de otras ofertas de esta industria local alimentaria nosotros reiteramos que si se puede lo puedo asegurar y que se podrá además para no dejar dudas y que usted tiene la responsabilidad de transformar esta situación yo propongo Yonel que el otro tema sea este mismo pero con una óptica diferente coger todos los planteamientos de la población que aquí están los buenos incluso para felicitar a los responsables y los malos para profundizar y los malos para profundizar más todas estas opiniones del pueblo y que ellos le den tratamiento para ser justo quizás cuando lleguemos a otro programa no hayan llegado a todas pero al porciento que han llegado lo abran aquí y expliquen que han hecho que han logrado que van a hacer que ha cambiado que nuevo sistema de trabajo va a ampliar para transformar esto como respeto al pueblo y como compromiso con la revolución con el partido y con Granma que triunfa y seguirá triunfando entre otras cosas pues tendrá también el respaldo de todos ustedes y de nuestro pueblo gracias secretario la expresión de si se puede en este sector pues se verá reflejado a partir de los cambios que necesariamente tendrán que verse en la calidad del pan y en los servicios que brinda la industria alimentaria ya usted lo escuchó el próximo miércoles nuestro programa perspectiva dará continuidad al tema dando respuesta a las acciones que se han ejecutado en la provincia ante la situación planteada en el programa de hoy miércoles agradecer a nuestro primer secretario del partido en la provincia el compañero Federico Hernández Hernández por su presencia aquí en nuestro estudio también el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular Harold Pérez Teira vicepresidente del Consejo de la Administración en la provincia Francisco Escribano Cruz vicepresidente que atiende los asuntos de la administración así como también los directivos de la empresa cubana del pan y la industria alimentaria o alimenticia para decirlo bien en el territorio la próxima semana continuaremos con la temática de hoy calidad del pan y de la industria alimentaria en el territorio gracias ¡Gracias!